sean todos bienvenidos a este es tu canal de manualidades el día de hoy les quiero compartir estos bonitos aretes los materiales que vamos a utilizar es hilo y aguja perlas en diferentes tamaños y colores un gancho y para terminar una tijera para comenzar vamos a necesitar un gancho con una pequeña argolla en la parte de abajo a continuación tenemos dos agujas dos hebras de hilo que las doblamos por la mitad para que nos queden mucho más fuertes la pasamos por la argolla la llevamos hacia abajo y luego por el centro de la hebra automáticamente nos queda listo el primer nudo hacemos lo mismo con la segunda por el centro de la hebra que está doblada y nos queda el segundo nudo cuando tengamos el gancho listo vamos a comenzar a colocar las perlas en la siguiente manera tomamos primero una color oro esta la podemos pasar por cualquiera de las dos agujas porque la vamos a cruzar en sentido contrario la llevamos hacia abajo y la ajustamos a continuación tenemos una color verde en forma de diamante otra color oro y una color rosado redonda un poquito más grande en el otro lado colocamos una de color rosado y una color oro que la vamos a cruzar en sentido contrario la llevamos hacia abajo y nos aseguramos de que nos queden centradas y ajustadas porque si nos esperamos hasta el final ya no se van a poder mover nos queda algo así verde dorado y rosado en el lado donde no tenemos la perla de color verde vamos a colocar una color rosado oro y verde y en el lado donde antes teníamos la verde ahora sólo colocamos una rosada y una color oro que la vamos a cruzar en sentido contrario la llevamos hacia abajo y ajustamos y nos va quedando algo así ahora vamos a repetir lo que hicimos en este lado comenzamos con verde oro y rosado en el otro lado sólo rosado y oro que vamos a cruzar si pueden notar estamos repitiendo el inicio ahora repetimos lo que hicimos en este lado rosado rosado y verde y en este rosado oro que vamos a cruzar en sentido contrario vamos a desplaz bacteria y lo vamos a ajustar así vamos a continuar repitiendo hasta alcanzar el largo deseado de este lado vamos a colocar verde, dorado y rosado en el otro lado rosado y dorado que cruzamos luego repetimos en este lado lo que tenemos aquí rosado dorado verde en este rosado dorado que cruzamos pero les voy a explicar una última vez para que no se confundan verde dorado y rosado en el otro lado rosado y oro la de color oro la cruzamos y ahora de este lado rosado dorado y verde y en este rosado y oro la que está en el lado donde está una sola perla siempre la cruzamos en sentido contrario y ajustamos lo voy a dejar hasta este largo porque ya me gustó como quedó pero cada uno puede hacer el largo que usted pueden ser menos solo dos motivos o cuatro cuando tengamos ya el largo deseado este mide aproximadamente unos 6 centímetros de largo para que tengan una idea terminamos con los tres motivos completos 1 2 y 3 ahora hacemos un par de nudos pasamos una aguja por dentro de la otra la ajustamos repetimos y una vez más para estar seguros de que está bien amarrado lo apretamos y cortamos al ras ahora volteamos un poquito la perla para que la hebra vaya hacia arriba y no se note y ya nos queda completamente listo aquí tengo el otro miren qué hermoso se ven ya los podemos utilizar comenten que les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like si aún no estás suscrito al canal no olvides hacer lo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en el próximo vídeo